En el proceso de la federalización de la nómina magisterial de la entidad está por concluir la primera etapa en la que se tendrá que firmar el nuevo convenio entre federación y estado para precisar el nuevo esquema de aportaciones para cubrir los sueldos y salarios de los docentes, informó el secretario de educación Alberto Frutti Solís. No obstante, explicó que la segunda etapa podría concretarse hasta el 2020 luego de que la Cámara Federal de los Diputados determine el apoyo presupuestal que asignará Michoacán para este rubro, por lo que consideró que no hay prisa ya que se deben realizar las cosas de manera correcta y el proceso puede requerir hasta dos años. Primero parte del proceso es la firma de un nuevo convenio donde se establezcan la aportación que va a tener el gobierno del estado del gobierno federal en el tema educativo. Este es en esta primera fase, porque la segunda fase viene del año 2020 adelante. 2020 adelante, ¿qué va a suceder? Pues una vez que el Congreso, el Congreso Federal determine en su nuevo presupuesto el apoyo ya permanente que va a dar a Michoacán para este proceso de federación, en ese momento es la segunda fase de esta transferencia de todos los recursos. No hay premura, se están haciendo las cosas bien, recordar que este es un proceso de dos años que hemos iniciado y ahorita estamos en los últimos dos kilómetros de la maratón, pero estamos ya en la preparación de los documentos que a eso voy en este momento. Tenemos que partir con un presupuesto de cero déficit, donde terminemos un ejercicio presupuestal sin adeudos con el Magisterio. Aseguró que los pagos de las quincenas correspondientes a julio y agosto están garantizadas por los esfuerzos que han realizado para reunir los recursos necesarios. No obstante, informó que solicitaron por escrito apoyo extraordinario al Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán para saldar los salarios de los docentes michoacanos. Le entregamos varios documentos, entre ellos un apoyo extraordinario para cubrir la quincena, ya se está operando, ya se está trabajando y nosotros esperamos, como siempre lo han hecho, su comprensión y su apoyo para este tema porque es necesario. Finalmente, si todos los maestros trabajaron ya su salario, pues se les tiene que pagar. De acuerdo a lo que vamos con el proceso de federalización, yo considero que están garantizadas. Sí, se están haciendo esfuerzos extraordinarios de parte del gobierno del Estado. Diría mi gobernador, ya casi le llegamos al hueso ahí, pero se está atendiendo con responsabilidad y bueno, hay una situación de petición a la Federación de Nueva Cuenta para que nos vaya apoyando en tanto este proceso no concluya con recursos extraordinarios, pero en eso estamos trabajando. Cuestionado sobre la posibilidad que la federalización de la nómina magisterial genere la inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación explicó que no se trata de oposiciones, ya que es lo más conveniente para sacar adelante la educación del Estado y con ello cumplir con los pagos de los maestros en tiempo y forma. Con imágenes de Marcos Santoyo, informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.